Amame o déjame, porque un amor tan fuerte no puede ser destruido, quiero sentirte junto a mi lado, oh cuanto te extraño, con mi canción puedes sentir tus labios, yo podría ser tu luz y tu mundo, pero tu me engañaste. Amame o déjame en paz, no me toques, hijo de la gran puta, vete pa'l carajo, tu eres un desgraciado, maricón, lárgate y no vengas pa' atrás, desgraciado, ¿quién tú crees que yo soy? Yo no soy estúpida, déjame quieta. Amame o déjame en paz. Gracias por ver el video. 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 ¡No me tocas! 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 No 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 me tocas!